El coordinador de la Escuela Eduardo Santos, sede del Colegio Camilo Torres, ha explicado para Enlace Noticias lo sucedido en su institución como consecuencia de un deslizamiento de tierra que afectó de forma considerable la estructura y muebles del plantel educativo. La situación presentada en la noche del 29 de septiembre del año en curso, en esta sede, ubicada en el barrio El Danubio, con motivo del aguacero de anoche, se presentó un deslizamiento o una luz de tierra proveniente de un parcaero contiguo que está ubicado más arriba de la escuela, dejando como resultados daños en los salones de preescolar y primero, y la coordinación. Todos los elementos fueron arrastrados por la fuerza del agua y lodo. Se dañaron ventiladores, televisores. Sobre este caso, también se ha pronunciado al propio rector de la institución educativa, Camilo Torres. Esta pared fue construida por los dueños del parqueadero contiguo. Es una pared que era hecha en ladrillo. Esa pared, se les había dicho ya a ellos, que era un riesgo para los niños. Bueno, el día de ayer se comprobó, se vino abajo. Gracias a Dios que no habían niños ahí, que no estábamos ninguno ahí, porque hubiera sido una tragedia bastante grave. Ya ustedes pueden ver, tenemos las dos aulas totalmente destruidas. Perdimos mobiliario nuevo que nos habían dado de parte de la alcaldía municipal en el mes de diciembre. Finalmente, el directivo docente ha pedido a las autoridades de gestión del riesgo de desastre para que intervengan cuanto antes y tomen cartas en lo sucedido en esta escuela pública.